Yo traje una conversación que yo quiero platicar con usted y que debatemos un poco. ¿Cómo? Claro, cabeza, porque... Vino como serio, Ángel Réctor. Sí, porque tengo que hablar contigo, tú me has dejado sorprendido. Sea bueno o sea malo, diga entonces. Cabeza, mira, a pesar de los años hemos visto que muchos artistas urbanos siempre tienen como una pelea con los medios, ¿me entiendes? Eso siempre ha existido. Todo el tiempo, que tú no me apoyas, que esto y lo otro y a pasar del contenido pasado que está en YouTube, Angel Records TV Show, tuviste unas fuertes declaraciones sobre artistas y eso de que te han estado atacando en las redes sociales. Sí. Entonces yo puse que no es obligado que un medio de comunicación, DJ, animador, tenga la obligación de apoyarte. ¿Tú me entiendes? Exacto. Entonces yo quiero saber qué ustedes opinan y cuáles artistas de renombre ustedes han visto como en esos shows. Locales. El 95%. No, artistas. O en general, en general. En la industria pasa comúnmente que los artistas exigen cierto apoyo cuando ellos están empezando su carrera, pero yo entiendo de que tú te puedes ganar el apoyo sin necesidad de pedilo. ¿Tú me entiendes? Sí. Hay cosas, tú trabajando, tú te puedes ganar más el apoyo que pidiéndolo. Hay muchos artistas que se quejan a cada rato del señor Matías. ¿O así fue como pusieron ahora? No, 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 no. ¿O el de verdad? El de verdad. El de verdad, el de verdad. Pero el de Temo. Porque hay artistas que tienen... Soy falsificado, el falsificado. El de Temo está acertado el abasto. La versión original del panaméano, aquí a mi derecha. El exchange, el exchange. Señores, 401-781-9490. Sabe que de cariño, pues. Sí, no, no. Después se quilla. Se mira, se mira. Tú no ves que se puso serio. Respiró profundo. Hablo crazy, pero ríe. No, no, no. Viene más tranquilo hoy. Viene más... Vente en paz, ande en paz. Porque tú sabes que si le dan por ahí, se va a quillar. No, el ande en paz. Déjelo tranquilo. El ande en paz. El ande en paz porque no le invitamos a comer ayer. ¡Bajo! No, pero la invitación sí tuvo. Él no fue. Exacto. Él no fue. La invitación tuvo ahí. Lo invitamos. Es que él no llegó, es otra cosa. Pero lo invitamos. Esos son otros 20. Exacto. Le enviamos fotos y todo. Ok, qué valor. Mira, lo han visto. ¿Tú me quieres prender hoy? La pasamos chévere. A mí me salió una lagrimita. Así cuando yo vi a Ángel Riego comiendo galletitas. No, era una galletita. Una guarina, era una guarina. Tengo para decirte que esa langosta que te comiste estaba contaminada. Sí, no. Me causó mucha tristeza el videíto que tú subiste con la galletita. Mira, no nos llevaríamos el tema. Nosotros somos muy rolados aquí. No, esto es un sancocho. Mira, estamos hablando de los artistas que exigen apoyo. ¿Por cuál razón entiende usted que un medio DJ o promotor debe dar apoyo a un artista de nuevo talento? Es que no debemos. ¿No hay un motivo? Exacto, no existe. ¿Por qué lo exigen? ¿Por qué lo exigen? Porque están haciendo su diligencia. Esa no es la forma. Exacto. Bueno, yo voy a tener que hablar. Exigirlo. ¿Tú trabajas aquí? La pregunta es la siguiente. ¿Tú vas a hablar como artista o como medio? No, yo voy a hablar como persona. Habla como personita. Yo veo que en este programa, como que todos se ponen de acuerdo para atacar a los artistas, pero ven acá. ¿Cómo así? No, no. Es que no estamos atacando a nadie. Estamos atacando a aquellos que nos hacen acercanía y nos obligan a atacarlo. O sea, todo surgió a los crazy. Porque pusieron un comentario sobre que yo no apoyo a X. Pero ¿por qué tú tienes que aplicar a los crazy? Él no estaba aquí. Es para que estén contentos porque él se siente como perdido. Yo lo entiendo. ¿Cómo que tú te sientes perdido? No, no, no. Es que mira lo que pasa. Yo veo que ustedes todos no hay como alguien que defienda a los artistas. Al moneda. Déjame yo hablar a favor de los artistas. Dele, dele, dele. ¿Por qué? Porque mira, está bien que te ven de acercarse a ti para hablar y eso. Pero si tú ves que vamos a suponer un fulano de aquí, de Providen, tiene un buen sonido. Él está cada rato trabajando. Y él nunca se sorprende que solo de la nada, Cabeza dijo, déjame ponerle el tema fulano. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Me entendiste? Entonces, no, escúchame. Yo lo he visto eso en muchos DJs. Que el DJ, si es de Romeo, te ponen la música. Si es el Alfa, te ponen la música. Si es una gente famosa, te ponen la música. Es cierto. Pero al talento local, bro, al talento local, lo pueden ver, rajándose, trabajando. Manda el cachá. Manda el cachá. Manda el cachá. Pero oye, toda la vaina, haciendo todo el trabajo del mundo. Pero tú te paras al lado del DJ. Y los DJs, y los DJs te ponen la música. Cabeza, cabeza. No te ponen a yozán. Es simple. No, vaya al lado de un DJ. Oye, no te ponen a yozán. No, vaya al lado de un DJ y le pase lo suyo. Pero, 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 Romero, no te está pasando nada. ¿Quién? Pero. Ya ves si en su momento no lo tuvo que hacer. No, mentira. Ese es el problema. ¿Cómo que mentira? Oye, escúchame, escúchame. Ese es el problema. Cuando tú quieres venir a querer comparar un artista de renombre con un talento nuevo. Es que. Oye, escúchame. Si DJ cabeza está en una discoteca y tiene la pampara prendida con Romeo. Él no te puede meter, venir aquí a meterte a Luigi Pérez. Porque a Luigi Pérez no lo conocen y va a bajar la nota de la discoteca y tiene que seguir la vaina. Yo le voy a hacer tres historias a los Chris. Dele, Ángel, dele. Otra cosa. Entonces, cabeza viene y te pone a sonar en la discoteca, pero no hay mucha gente. El artista dice, cabeza me puso, pero me puso cuando no había gente. No. ¿Cómo quiere más? ¿Tú sabes cómo trabaja la mente de la gente? ¿Cómo? Cabeza tiene un público en una discoteca, que siempre van a esa discoteca. Sí. Y viene cabeza, bacanísimo, y le pone la canción, el cinco sábados, el tema de un nuevo talento. Se lo pone a sonar ahí. Ajá. ¿Tú sabes qué va a trabajar eso en toda la gente que está ahí? ¿Qué va? Maquito se va a pegar en ese público completo y lo van a empezar a buscar las redes sociales. Eso es ayuda. El traidor, eso es ayuda. Eso ayuda. No importa si es... El traidor, yo creo. No es muy... Ya va a andar el traidor. No, el traidor. Se ponchó entonces. Feo. Me ponché porque todos ustedes están en contra de los artistas. No, es que estemos en contra de los artistas. No es que estemos en contra de los artistas. Está en contra de los artistas. Está en contra de los artistas. Esto va a poner... Permíteme, permíteme, permíteme. Te la voy a poner... Esto es el nuevo gobierno urbano que no es para artista. Esto es para pelear. No. Mira, te la voy a poner fácil, mira. Esto es para ser coherente. Nosotros tenemos ya casi tres meses al aire. Ajá. Desde que empezamos el primer programa se le abrieron la puerta a los artistas. Vengan. Hay cuatro Instagram disponibles para que se comuniquen. Ahora cinco con el de cabeza, gracias. Ajá. ¿Quién ha tirado solicitando apoyo a uno de esos cinco Instagram para traerlo para acá? Te han tirado a Tialo Crazy. Te han tirado a Tialo Crazy. Yo quiero saber. No, porque yo no soy el productor de este programa. No, porque tú eres parte del elenco. Tú eres parte del elenco. Sí, yo soy parte del elenco. Pero te han tirado. Pero yo no soy el productor. Pero ahora, está bien. La pregunta es. Está bien. La pregunta es. La pregunta es. Está bien. Ahora mira siempre a los productores. A los productores. ¿Le han tirado? A mí nadie. ¿Te han tirado? Nunca. Entonces no quieren apoyo porque se lo estamos dando. Yo soy el que estoy buscando la artista. Es más, es más, sí, sí, sí. ¿Tú sabes qué? Una artista femenina. Loco, loco. Que canta en inglés. Lo más difícil. La única. La única que me ha tirado. Escucha, por favor. Lo más difícil es que le abran la puerta de una emisora a un artista. De gratis. Demiénteme. Estoy de acuerdo. Es lo más difícil. Se lo estamos dando ahí a Chele. Es lo más difícil. De gratis. Pero no es imposible. Eso debe de cambiar. Pero que la puerta está en la abierta. Deben apoyarlo porque. Arroba director Dani. Todo el que quiera venir para acá, tíreme. Director Dani sacó una canción. Y Dani está invirtiendo mucho dinero en la calle. Y en las redes. Y el director Dani agarra simplemente. Y no recibe el apoyo. Por ejemplo. De cabeza. Que es el número uno en Rhode Island. Dime. De cabeza tienes que darse cuenta que tú estás matando a la liga. Porque hay que poner lo nuevo de. 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 Porque es popular aquí. Ok. Te tengo otra pregunta. ¿Por qué razón? Picasso que a veces tiene que apoyarme porque yo estoy sonando. pero él pone a un famoso que está sonando si tú estás famoso él te va a poner tú te vas a poner yo le tengo otra pregunta yo le tengo otra pregunta a ella pégate y gana con el pachado Ana María Polo, caso cerrado Cabeza, yo sé que tú quieres hablar de Cerrado yo lo estoy dejando que se desahogue la mía es corta por favor la mía es un poco larga cuál artista según tú está haciendo la movida localmente mencioname tres aquí han venido muchísimo a entrevistas han venido no, no, no son artistas que están trabajando y lo hemos entrevistado aquí ¿cuáles de ellos están sonando? ¿cuáles de esos que hemos traído? están haciendo su diligencia ¿cuáles de esos que hemos traído aquí a entrevistas están sonando en la mega? dime uno que está en la programación ahí vuelvo y te repito hagan su diligencia ¿te estoy diciendo bro? déjame decirte nosotros somos hagan su diligencia el programa del nuevo gobierno usted al nuevo gobierno como show tiene la entrada totalmente gratis claro ahora si usted como artista está haciendo su diligencia usted sabe que tiene que pasar un proceso para usted sonar en la emisora de la radio ¿me entiende? bueno según entiendo yo ok ahora me toca a mí dale cabeza déjame explicarle a lo crazy cómo funciona cómo funciona la estructura a lo crazy si yo toco a Romeo yo toco a a Bad Bunny a Dogomar a la de Yankee son artistas que están sonando a nivel mundial ¿verdad? si yo me pongo a tocar a Juan de los Palotes a Casimiro de allí de la esquina y pongo tres canciones locales yo me quedo atrás como DJ ¿verdad? o sea hay tipo de canciones que encajan dependiendo a donde uno esté parado o sea dependiendo del público yo no puedo pretender que si yo estoy al frente de un público dominicano poner a Vicente el que más vende que canta ranchera porque él se me acercó y me dijo mira ponme eso ahí y ahí es que los artistas se pierden porque yo he tenido ocasiones en las cuales se me acercan artistas y me dicen loco mira la canción mía escúchala yo la escucho le digo está bien manito la meto en la computadora cuando encaje yo la toco pero eso no es así como que y ahí es que ellos se enojan cuando tú le dices que no porque en ese momento tú no puedes por X razón ahí es que ellos no entienden el no ellos no entienden de que ese no es el momento adecuado para su canción eso es una dos todos y tenlo por seguro yo te puedo dar tres de renombre que yo he pasado por el proceso con ellos que son de alta alta categoría artistas grandes y te voy a dar el primero el cual yo te hablo con fundamento yo te hablo con pruebas si hay que buscarla la buscamos Pitbull mundialmente claro yo trabajaba en una emisora americana cuando Pitbull para mí para mí es quien más le ha sacado provecho a YouTube porque Pitbull graba una canción con los Yin Yin Twins estoy hablando hace 25 años y en ese entonces nadie se montaba arriba de nadie de canciones de nadie porque cuando tú hacías eso tú estabas matando una canción buena y nadie veía lo que hoy en día son remakes en ese entonces no existían los remakes cuando tú grababas una canción de Dani Peña yo agarraba esa canción está buena Dani yo me montaba en la canción de Dani Peña en ese entonces tú estabas fusilando la canción y no te respetaba Pitbull fue consistente 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 cuando yo trabajaba en una emisora americana yo tenía una tiendecita de ropa yo le llegué le regalé tenis le regalé jeans a Pitbull y yo como DJ le tocaba su canción cuando él entendía que el tiempo se prestaba no porque él me decía sino me decía cabeza mira la canción yo decía ok va 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 y mira aquí no hay 10 Pitbull ¿entiendes? ¿por qué? ¿por qué? porque él hizo su diligencia no solamente conmigo con todos los DJs de por ahí el hombre era consistente y jodía y jodía y jodía y jodía hasta que lo logró y hoy en día con todo el respeto que él se merece es lo mismo que él viene haciendo él agarra un éxito mundial y dice tu recomendación es que jodan no no necesariamente atención a todos los artistas que hagan su diligencia no que jodan jodan la cabeza que sepan la mbe yo llegué yo llegué segundo ejemplo que sepan la mbe segundo ejemplo que no que se quillen segundo ejemplo yo aquí en el downtown del province hice almighty joddy y bad bunny en downtown 2500 dólares le pagué yo a bad bunny 2500 dólares ¿por qué? porque él estaba en diligencia él estaba subiendo mire quién es bad bunny hoy en día el artista número uno a nivel mundial una foto no vale eso no no tú le mencionas 2500 dólares lo que te puedes reírse en tu cara pero él hizo su diligencia todo el mundo ha pasado el proceso él cobró menos en santo domingo cari b 2500 dólares se le pagó para que venga no fui yo fue un socio mío le pagó 2500 dólares para que venga a roxy proven todo eso está en youtube ella vino movió la nalga por 2500 dólares aquí en el caribí hoy en día caribí caribí es respetado todo el mundo ha hecho su diligencia entonces los artistas locales que están escuchando que entienden que ellos sí ellos sí nosotros no tienen que hacer su diligencia quienes están aquí somos nosotros entonces que ellos tienen que hacer hacer su diligencia que yo dije el último show el miércoles que yo dije la única persona que cuando se subió el flyer de bullying que me escribió que es lo que vamos a abrir el show hizo su diligencia el menor Edolfo Edolfo porque yo soy así con Edolfo abierto porque él hace su diligencia entonces yo soy con quien es el que es malo conmigo yo soy peor que peor que ahora el que es bueno yo soy bueno y es así y así son todos ustedes nosotros todos todos estamos acá para apoyar nuevos talentos pero si ellos no se dejan querer que podemos nosotros hacer obligarlo o sea yo te llevo a la orilla del mar y te digo ahí hay agua si tú quieres beber tú bebes si tú no quieres beber yo no te puedo enseñar a beber imagínate ya esos son problemas de usted exactamente que bueno cabeza que tú hayas mencionado eso porque hay artistas que quieren el apoyo pero no están dispuestos a hacer la diligencia cuando la diligencia es sacar de tu bolsillo para tú llegar donde tú quieres tú tienes que hacerlo obligado porque yo y Trapa el Mundo como medio hemos sacado para pagar promociones en otros países a mí me han dado la oportunidad de tocar frente a miles y miles de personas y yo mismo lo digo a las personas que me brindan la oportunidad yo pago mi vuelo yo pago por usted yo lo que quiero llegar yo quiero estar ahí y normal y yo pago todas mis cosas pero eso eso es un privilegio es tú presentarte frente de 50 60 70 mil personas también las personas que saben considerar cuando un talento es bueno y ven ven que el chamaquito es duro también deben apoyarlo porque te digo mira para el 2009 yo fui y canté una canción en telemicro y automáticamente el productor que estaba ahí me jaló aparte y me dijo oye tú vas para toda la ruta telemicro con nosotros me encantó la canción así deberían hacer todos los DJ del mundo es que no necesariamente oye diablo pero si es uno pero si la ceniza se lo merece se lo merece a lo esa es la verdad esa es la verdad que duele pero que es verdad la verdad que duele la verdad yo lo que me tengo que reír escucha eso hay que adoptar hay que adoptar todo el mundo escuchen esto atención DJ Khaled escuchen esto comparando empiecen apoyar a lo crazy está comparando un DJ con telemicro no te estoy hablando no 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 es que tú estás mal yo te estoy diciendo a ti del apoyo cuando cuando ven que en realidad tú tienes talento y que la baila es buena cuando tú ves eso le pasa de cada mil gente a una o a dos dale gracias a lo crazy hay mucha gente con talento mi hermano que no tienen la oportunidad no me venga con esa mía usted se está volviendo loco el que está en las redes sociales que no tiene talento y no está de nada tú le vas a decir que tomamos una entrevista eso no tiene que ver no 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 Gracias por ver el video.